Buenos días, licenciado. Vamos a salir un poquito de la algarabía para referirnos a un hecho histórico en nuestra política. Es un hecho histórico importante que se debe conocer. Los efectos de la crisis económica en las clases más pobres de nuestro país provocaron manifestaciones de despontento que derivaron en masacres como la del 15 de noviembre de 1922 y contribuyeron a que influyan en la realidad social y política del Ecuador, la revolución rusa de 1917 y la revolución mexicana iniciada en 1910. La divulgación de las ideas contestatarias reflejó en consecuencia la existencia de contenidos insurgentes resultantes de planteamientos socialistas y anarquistas adoptados por los dirigentes de las agrupaciones de trabajadores tanto en Quito como en Guayaquil. En 1926 y como conclusión de una asamblea que agrupó a núcleos obreros, artesanos e intelectuales de clase media, surgió el Partido Socialista Ecuatoriano como primera fuerza de izquierda constituida formalmente. La tónica de este, si bien se definía por la presencia de un ideario socialista que acogía los contenidos ideológicos de esa corriente en boga luego de los acontecimientos de Rusia de 1905 y 1917, mantuvo una base de identidad nacional asentada en las tradiciones de lucha que surgieron de la participación de obreros, artesanos y campesinos en las gestas libertarias encabezadas por Eloy Alparo. Esta tónica avanzaría como factor de identidad en la participación de sectores de la clase media e influiría incluso en las filas de los estamentos más de los estamentos inferiores y medios de las fuerzas armadas. Al interior de esta organización socialista, sin embargo, surgió una corriente de marcada influencia comunista que produjo una escisión y la primera divergencia al interior de las filas de esa tendencia. En 1931 y adherida a la Internacional Comunista se fundó el Partido Comunista del Ecuador. Este acontecimiento tuvo una serie de aristas. Al revisar la influencia de las ideas marxistas en América Latina, una visión reformista proveniente de la Segunda Internacional se hace presente en varios partidos socialistas de la región, como el argentino liderado por Juan Bautista Justo, que propugna la eliminación del capitalismo mediante una profundización de las prácticas democráticas y a la que se adhieren los partidos socialistas de Uruguay, Brasil, Chile y otra proveniente de la Tercera Internacional Comunista, con influencia leninista y acogida por uno de los más brillantes teóricos de la época, el peruano José Carlos Mariátegui, quien en su obra Siete ensayos de la realidad peruana sostiene que las burguesías nacionales son incapaces de promover una transformación hacia una sociedad de justicia y equidad, y que la emancipación económica y política sólo puede estar liderada por la acción de las masas proletarias en una lucha antiimperialista mundial. Para él, sólo el proletariado puede cumplir las tareas de la revolución democrática burguesa. Mariátegui proclama un socialismo indoamericano. Frente a estas ideas surge el pensamiento de Víctor Manuel Haya de la Torre, creador del APRA, para quien el capital externo era necesario si se quería pensar en transformaciones sociales. Se adhiera al modelo de Juan Mital de Chiang Kai-shek y se opone al modelo de la revolución planteada por su compatriota Mariátegui. Debe considerarse como factor influyente la desaparición de Lenin y la asunción al poder absoluto del Partido Comunista de la Unión Soviética y del comunismo a nivel mundial de José Stalin. Evento matizado por una encarnizada persecución y eliminación de todos sus rivales y por la definición de una tesis que desde entonces marcará la presencia del comunismo en todo el mundo. La dirección de la URSS del comunismo para oponerse al imperialismo norteamericano. Esto implicó el poder absoluto de Stalin y la inauguración de la Guerra Fría. El Sexto Congreso de la Internacional Comunista, bajo la influencia total de Stalin, planteó la bolchevisación y la proletarización de los partidos comunistas del mundo y la dictadura mundial del proletariado. A este cónclave acudió el ecuatoriano Ricardo Paredes a fines de 1927 y consiguió la afiliación del Partido Socialista a la Internacional Comunista el 3 de septiembre de 1928. A su regreso, Paredes, como secretario general del Partido Socialista, quiso imponer las tesis traídas de Moscú y la afiliación del partido a la Tercera Internacional. Un sector del Partido Socialista, dirigido por Rigoberto Ortiz y Luis Maldonado Estrada, se opuso y acusó de oportunistas a los portadores de esa posición. Paredes y su grupo expulsaron a Ortiz y se inició una fuerte y sostenida pugna entre quienes rechazaban la dependencia a la Tercera Internacional y quienes se manifestaron partidarios de ella. Como conclusión, en 1931 se constituyó el Partido Comunista del Ecuador, licenciado hasta aquí.